¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Matías? Bien, la noticia de la que estoy hablando es la aprobación de la modificación de la ley 14.488 que trata la sesión de terrenos, la famosa sesión de terrenos al lado de Seiza sobre el partido de Osteano Mecheverría en la Laguna de Rocha la cual fue aprobada esta modificación para al fin cederle los terrenos a Boca que hace un tiempo era un tema de agenda y hace dos años desapareció Primero a preguntarte, ¿en qué consiste este proyecto que fue sancionado como ley? Bueno, hagamos un repaso rápido para que la gente sepa de qué estamos hablando Hace aproximadamente cuatro años, en el año 2009, el Estado Nacional cuando Néstor tiene que ser presidente de los argentinos, le dona al premio, a la institución de la Atlético de Boca Juniors junto con la institución Racing, unos terrenos ubicados sobre la autopista Richeri justamente para que puedan tener una explotación en lo recreativo, en lo deportivo y en lo social Nosotros tomando esa iniciativa y a partir de la participación que tenía yo en el club en ese momento y entendiendo que es importante poder defender los terrenos en pos de los frutos de Oca empezamos a tratar de darle un formato a una ley que le había presentado un diputado expositor a nuestro espacio político y que estaba un poco relegada, si se quiere, en cuanto a los tiempos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires A partir de esa iniciativa lo juntamos con un diputado desde el licenciado Walter Martino y empezamos también junto con el presidente Fernando Gray, Esteban Echeverría más todos los ambientalistas que se oponían a que nosotros tratemos de esta ley a hacer una mesa de diálogo y consenso que nos permita poder plasmar en definitiva lo que se plasmó el jueves pasado que es la delimitación del uso de las tierras como reserva natural y la explotación por otra parte, tanto a Racing y a Boca para que puedan en definitiva poder desarrollar sus proyectos ahí por un lado de Racing ya lo empezó a hacer teniendo la posibilidad de delimitar primero las 30 hectáreas que le ha tocado y empezando a hacer el relleno de la tierra de ese lugar y por el lado de Racing, bueno, nosotros teníamos en la gestión del presidente anterior, de Jorge Amial un proyecto para poder hacer 15 cachas de fútbol, para trasladar a algunos equipos de las interiores a ese lugar y lógicamente también para poder hacer unos dormes, una concentración, un vestuario para que se pueda emplinar ahí y esperemos que esta comisión directiva de la cual tenga la posibilidad de hablar con algunos de los dirigentes pueda recuperar el espíritu del proyecto y todos los ejecutores de estas tierras que creo que son muy pero muy beneficiosas y que en definitiva van a beneficiar lógicamente a nuestro club ¿Son 30 hectáreas seguidas por 10 o 20 años? Son 30 hectáreas por 20 años y la idea es poder tener muy en claro cuál es el proyecto que quiere hacer Boca ahí porque hay algunas restricciones ya que el lugar es un lugar protegido como reserva natural por lo menos el lugar que nos rodea a estos hectáreas entonces no se puede hacer determinada cantidad de obras eso está muy claro por ejemplo si uno quisiera hacer un hotel lo tendría prohibido pero sí para hacer las actividades recreativas y deportivas tienen toda la posibilidad de hacerlo y esperemos que en definitiva se pueda plasmar porque, lo vuelvo a repetir frente al premio de la AFA en el lugar en donde habitualmente es conocido como Autopita Richeri en donde desemboca en el aeropuerto de Saiza creo que es un privilegio que el club pueda tener ahí un desarrollo trascendente para todos sus socios y para que la vida social digita que a veces desde nuestro club es bastante limitada por una capacidad física se pueda expandir y que todos los socios de la provincia de Buenos Aires y de todo el país claramente puedan acceder a instalaciones de lujo que es lo que nosotros teníamos como proyecto en la anterior gestión Santiago Nicolás Carrizo lo saluda quería consultarle usted dijo que había una oposición ambientalista que le ponía trabas a este proyecto ¿por qué era? ¿por el sistema de la reserva natural? Primero porque no estaba muy clara la delimitación de lo que significaba la laguna y lo que había que preservar y lo que no segundo porque se esperaba la decisión de la NAD y del organismo del agua a nivel nacional para que esa delimitación sea precisa y tercero porque esto es a modo muy personal y muy subjetivo porque hay una especulación permanente en que esos predios puedan ser sustituados de manera comercial o que se puedan instalar tantos o algún movimiento, algún entendimiento inmobiliario privado y los vecinos de los que también quedan hecho de ría quieren darle la magnitud y la preservación de la URI de reserva natural así que nosotros pudimos darles un trabajo durante siete meses de limitar muy claramente el lugar de dejar muy claro también todas las actividades que puedan realizar ambos clubes y de preservar todo lo que tenga que ver con lo ecológico pero también preservar lo que tenga que ver con lo social y con lo deportivo que es una mirada que nos preocupa y que directamente nos vincula mucho más sabiendo que en mi persona y en la persona del presidente de Jorge Amorameal estaba el proyecto y estaba la iniciativa y habíamos hablado también con quien lo iba a desarrollar y tenía una mirada desde el área de marketing para la comunicación sobre los propietarios de Richie y hasta luego habíamos hablado con sponsors como el que hoy tenemos en nuestra camiseta históricamente en nuestra marca de Europa así que estábamos con mucha ilusión de poder reflotar un proyecto muy distinto a lo que puede ser la candela hoy y trasladar ahí también un interior era una cosa que teníamos muy proyectada muy estudiada muy elaborada y bueno me quedé con la gana de poder plasmarlo desde el club y lo hice desde la legislatura defendiendo la postura de Boca que creo que era lo más importante y defendiendo las tierras que habían sido corredadas por el Estado Nacional respetando ese acuerdo que se había hecho inicialmente creo que el espíritu queda plasmado de que las tierras son de Boca y ojalá Boca pueda hacer de eso un lugar de privilegio como lo tiene la AFE y como lo tiene en este caso River también ¿Qué tal? Santiago Juan Pablo te saluda recién hacías mención del proyecto que estaba encabezado por Jorge Amedal y eso ¿Por qué no se pudo realizar? Recién explicabas algunos de los motivos pero para que le quede bien en claro a la gente ¿Qué fue lo que impidió que se lleve a cabo? Desde el momento que nos otorgaron las tierras estábamos obviamente con la responsabilidad de gestionar el club y empezamos a estudiar qué era lo mejor que se podía realizar en esos predios que nos estaban otorgando 30 hectáreas porque no estaba la definición legislativa justamente de la provincia de Buenos Aires que le daba el impulso que le dio ahora o que le dimos ahora el jueves pasado y bueno después lamentablemente perdimos las elecciones allá por el mes de diciembre y bueno tardó la gestión y nosotros no tenemos la posibilidad de continuar con el proyecto pero bueno más allá del dolor de hoy no formar parte ni de la comisión directiva ni del equipo de trabajo que actualmente conduce Daniel Algenici nosotros como espacio político y una organización junto por boca entendíamos que teníamos que continuar con una iniciativa como esta porque era muy importante para la institución y desde mi lugar del legislador y con el proyecto bajo el brazo porque estaba muy al tanto de lo que queríamos hacer ahí insistí para darle un contexto jurídico y legal insistí para darle un consenso junto con los ambientalistas con el independiente Esteban Echeverría y con otros diputados de otro espacio y después de comunicar con algunos dirigentes del club que manifestaban algo de ocupación en el tema y pudimos sacar este proyecto que creo que como dije anteriormente es muy beneficioso para Boca y se puede hacer de Boca tal como era los que no van un club todavía más grande y eso tiene que ver con este entronte con esta iniciativa de más sectarias de más participación recreativa social cultural deportiva en un lugar de privilegio y que pueda ser utilizado por todos los socios de la provincia y del interior del país aquellos que puedan visitarlo es maravilloso el premio que ahora tiene Boca para poder explotar Santiago Juan Martín Cángaro lo saluda cuando usted dice que vio algo de interés o de ocupación en los dirigentes actuales de Boca con los que habló quiero decir que los vio predispuestos a darle el uso que prevé el proyecto para estos terrenos o lo veo algo un poco verde todavía si me pedís sinceridad lo veo verde si me pedís cuál fue el vínculo que he tenido con algunos dirigentes me comuniqué telefónicamente con Susana Marteche y estuve hablando de forma permanente con cada uno de los dirigentes opositores que estaban también al tanto de la iniciativa del proyecto que encabezaba Jorge Añal hablé con José Beraldi con Fabián hablé con Roberto Vivón hablé con Silvia del espacio de ellos también entendiendo que es importante que todo el mundo de Boca se ponga en conocimiento de lo que se estaba realizando y que que la iniciativa legislativa estaba llegando a su fruto y que en definitiva Boca iba a poder tener autonomía total para poder empezar a hacer el emprendimiento César Martucci te repito me llamó dos veces por teléfono estuvimos intercambiando vidas y vueltas de mensajes de texto a partir de de la definición que estábamos esperando en la Cámara de Senadores y de la fecha en que se iba a tratar y el último jueves pasado le pude comunicar que ya se había transformado en ley la iniciativa y que esperaba yo con mucha ansiedad que el club pueda tomar la decisión de empezar a estudiar un proyecto para realizar ahí y que ojalá en definitiva podamos tener un premio que te voy a repetir me parece sustancial y fundamental para la vida institucional del club y para poder seguir creciendo y avanzando como institución así que ojalá todos puedan tomar la iniciativa dentro del club y hacer un buen proyecto y que tenga una mirada social fundamentalmente y que apunte a las inferiores y que apunte a la recreación que es lo que nosotros queríamos hacer hasta habíamos diseñado quinchos y espacios de mucha recreación social entendiendo que las propias meditaciones del club hoy ahí en Branza 805 a veces hacen que no todos los socios lo puedan disfrutar y si estaría muy bueno poder hacer un complejo de alto rendimiento deportivo y de mucha vinculación social que es lo que nosotros creemos que el club tiene que tener por lo que significa Vota y por su historia por su representatividad y por la cantidad de socios que tiene que seguramente demandan el uso de instalaciones que hoy no pueden ser factibles Santiago quería para que digamos vuelva a confirmar este tema las construcciones que tiene habilitada Boca en el terreno no serían comerciales es decir solo actividades recreativas no tiene un permiso para por ejemplo como usted dijo un shopping un hotel esas cosas no pueden construir Boca eso está muy claro una ley y tiene que ver justamente con la discusión que habíamos tenido con ecologistas no se puede hacer un emprendimiento privado no se puede hacer un hotel no se puede construir en forma vertical entonces nosotros entendíamos que el proyecto tanto de Boca como de Racing pero en este caso se organiza en Boca por lo que significa nuestra institución por la grandeza y por el proyecto que yo conocía muy bien que queríamos llevar adelante entendiendo que 15 canchas de fútbol 7 canchas de tenis un quincho una concentración dormi para los chicos era el proyecto inicial y ojalá se pueda generar un nuevo proyecto de similares características o de las mismas características porque no si la actual diligencia lo pide seguramente nosotros se lo podríamos a disposición entendiendo que lo que está por encima de todo es Boca y lo que Boca necesita es justamente como un preio de privilegio en esa ubicación en ese lugar y que que engrandezca la institución ¿y qué cargo tenía en Boca usted en la gestión de AMER que siento como que usted pertenecía al club? no, no cargo formal dentro del club lo tenía soy socio de hace muchísimos años desde que tengo 18 años y lo ayudé desde que tuve la responsabilidad de llevar a las riendas del club a partir del crecimiento de Pedro y antes también por una amistad de hace años que nos unía y sobre la parte final cuando había que definir una responsabilidad a la hora de hacer la campaña bueno, tuve la responsabilidad de ser el jefe de campaña de su espacio y de vincularme con todos los otros dirigentes que estaban conformando una alianza si se quiere para afrontar las elecciones de diciembre y así fue con José Geraldi con Roberto Dijón con José Camián y con tantos otros hichas y socios de Boca que entendían que había que darle continuidad al proyecto de Jorge y que la gestión que se estaba llevando adelante era la correcta que hablábamos de un superávit que hablábamos de la renovación de los contratos de los jugadores más representativos el emblemático caso de Riquelme y bueno todo lo que todo el mundo de Boca ya sabe así que es por eso que yo tenía muy claro el proyecto que quería desarrollar ahí y es por eso que lo habíamos acompañado y es por eso que seguí con esta iniciativa y ahora bueno desde mi rol de legislador provincial pude plasmarlo y siento que hice un aporte al club por lo menos desde mi lugar actual que es ser legislador por la provincia de Buenos Aires bien Santiago le agradecemos por su tiempo por esclarecer esta situación en la que ahora Boca tendrá que decidir qué hace con los terrenos cedidos es una excelente noticia en mi opinión el proyecto de Amedal estaba se conocían se venía hablando hace tiempo pero lamentablemente no se llevó a cabo veremos qué posición toma la actual dirigencia y que sea lo mejor para el club eso esperamos por el corazón y por la razón en este caso también porque entendemos que es algo muy beneficioso para la institución y ojalá puedan llevar adelante esta actual comisión directiva el proyecto y bueno si no es así en algún otro momento si cambian los dirigentes se podrá plasmar pero creo que lo importante es pensar siempre en un club y en la grandeza de esta institución y esto hace al club beneficiar y lejos de todo lo que es usufructar estas instalaciones así que bienvenido a la iniciativa y esperemos que se pueda plasmar lo mejor para Boca que es lo que todos queremos bien gracias por su tiempo y ya hasta la próxima un saludo para ustedes gracias por la comunicación y un saludo a todos los que están escuchando sí